La psicología de la nueva era es radicalmente diferente a todo cuanto antes se conoció con este nombre. Desde los antiguos tiempos, en los distintos escenarios del teatro de la vida, la verdadera psicología representó siempre su papel disfrazada inteligentemente con el ropaje de la filosofía. A orillas del Ganges, en la India Sagrada de los Vedas, desde la noche aterradora de los siglos, existen formas de yoga que en el fondo vienen a ser pura psicología, experimental de altos vuelos. Las siete yogas que han sido siempre descritas como procedimientos psicológicos. En el mundo árabe, las sagradas enseñanzas de los sufis, en parte metafísicas, en partes religiosas, son realmente de orden totalmente psicológico. En la vieja Europa, todavía hasta finales del siglo pasado, la psicología se disfrazó con el traje de la filosofía para poder pasar desapercibida. La filosofía, a pesar de todas sus divisiones y subdivisiones, como lo son la lógica, la teoría del conocimiento, la ética, la estética, es fuera de toda duda en sí misma autorreflexión evidente, cognición mística del ser, funcionalismo cognoscitivo de la conciencia despierta. El error de muchas escuelas filosóficas consiste en haber considerado a la psicología como algo superior a la filosofía, como algo relacionado únicamente con los aspectos más bajos y hasta triviales de la naturaleza humana. Un estudio comparativo de religiones nos permite llegar a la conclusión que la psicología siempre estuvo asociada en forma muy íntima a todos los principios religiosos. Cualquier estudio comparativo de religiones viene a demostrarnos que en la literatura sagrada, más ortodoxa, de diversos países y diferentes épocas, existen maravillosos tesoros de la ciencia psicológica. Investigaciones de fondo en el terreno del gnosticismo nos permiten hallar una maravillosa compilación de diversos autores gnósticos que vienen desde los primeros tiempos del cristianismo y que se conoce bajo el título de Filocalia. Fuera de toda duda podemos afirmar que la Filocalia es esencialmente pura psicología experimental. Antes de que la ciencia, la filosofía, el arte y la religión se separaran para vivir independientemente, la psicología reinó soberana en todas las antiguas escuelas de misterios. Cuando los colegios iniciáticos se cerraron debido al Kali-Yuga o Edad Negra en la que todavía estamos, la psicología sobrevivió entre el simbolismo de las diversas escuelas esotéricas y pseudoesotéricas del mundo moderno y muy especialmente en el esoterismo gnóstico. Cuando todos nosotros hayamos comprendido en forma íntegra y en todos los niveles de la mente cuán importante es el estudio del hombre desde el punto de vista de la psicología de la nueva era enseñada por Samael Aombeor, entenderemos entonces que la psicología es el estudio de los principios, leyes y hechos íntimos íntimamente relacionados con la transformación radical del individuo. Así pues, el trabajo psicológico de la psicología de la nueva era comienza por enseñarnos en qué forma debemos auto-observarnos y por qué lo debemos hacer. En realidad, el trabajo esotérico es como un libro de instrucciones, o mejor dijéramos, como un mapa que debemos seguir si es que queremos cambiar radicalmente. Secuencialmente, cambiar la vida implica poner orden en la desordenada casa interior, porque el mundo de pensamientos y sentimientos es el imán que atrae las circunstancias exteriores.